Mucho se está hablando últimamente de la inflación, ese fenómeno económico que hace que el coste de la vida suba cada vez más, ¿no? El índice de precios al consumo se incrementa, nuestro poder adquisitivo se reduce, es decir, podemos comprar con los precios más elevados cada vez menos cosas con el dinero que tenemos a disposición y progresivamente nos convertimos en una sociedad más pobre. Bien, hay cinco fenómenos, cinco fenómenos que contribuyen a que actualmente los precios estén incrementando, por tanto que esté subiendo la inflación, y el último de ellos, el quinto, es un fenómeno psicológico que básicamente nadie está hablando de ello, pero que tiene un impacto muy grande y es el motivo por el cual he creado este vídeo. Si te interesa conocer qué comportamiento profesional está contribuyendo en general a que los precios estén subiendo, sígueme en este vídeo porque no te voy a dejar indiferente. Por supuesto te hablaré de los otros cuatro factores, pero quédate con el último que es la razón por el que hoy estoy aquí contigo. Venga, vamos con el vídeo. Mira, para el vídeo de hoy me he hecho una pequeña chuleta porque la verdad que no quiero dejarme nada, ¿no? Y voy a ir al grano, voy a ir directamente a esos cinco elementos, te los voy a detallar uno por uno y me centraré básicamente con más detalle en el último. Que es un fenómeno psicosociológico que posiblemente a ti te esté afectando o que incluso posiblemente tú puedes ser uno de los elementos que está contribuyendo a que ese factor a su vez esté incrementando el índice de precios al consumo. Vamos de todos modos con el primer factor, ¿no? El primer factor que yo llamo el factor geopolítico. Es decir, hay un elemento geopolítico que está contribuyendo a que la inflación suba, que el índice de precios al consumo esté incrementando. Tiene que ver básicamente con dos elementos. Primero, la pandemia, el hecho de que venimos de una pandemia y que la pandemia, la manera que han utilizado los distintos gobiernos y estados para hacer frente a la pandemia, es tirar de deuda pública, regar a distintos sectores con inyecciones artificiales del dinero, por tanto, inundar a los mercados de liquidez y hacer que ese dinero fácil, de alguna manera, se esté metiendo en el mercado, se esté invirtiendo en comprar, adquirir bienes y claramente eso hace que los precios suban. Eso es uno de los elementos. El segundo elemento también geopolítico, por supuesto, es el de la guerra en Ucrania, que hace que determinados productos que salen de Ucrania y de Rusia, entre ellos la energía, están escaseando. Porque entre los embargos y las restricciones al país invasor, que es Rusia, que está prácticamente impidiendo que lleguen básicamente dos bienes que sirven para producir otros bienes, que son el gas y el petróleo. Y por el otro lado también tenemos el hecho de que hay un país que está siendo invadido y además destruido, que no puede poner en el mercado toda una serie de elementos y bienes que están iniciando a escasear, como puede ser precisamente el trigo que sirve para muchos alimentos, entre ellos las harinas, el pan, las pizzas, la cerveza también. Hay toda una serie de productos que están escaseando precisamente debido a este elemento. Y hay un tercer ingrediente dentro de lo que es la parte geopolítica, el factor geopolítico que es el primero, que es también como están utilizando algunos países la manera de afrontar las distintas olas pandémicas. Sí, porque imagina China, ¿no? China está optando por una política de cero casos, ¿no? De luchar contra la COVID de una manera muy contundente, y ya han sido dos veces que ha bloqueado prácticamente la ciudad de Shanghái, impidiendo que el puerto de Shanghái pudiese, que es uno de los puertos con mayor tráfico en el mundo, impidiendo que en ese puerto pudiesen circular los buques de mercancías y haciendo que distintos bienes no puedan llegar a otras partes del mundo. Ese atasco en el puerto de Shanghái, por un lado, y también el tema de la crisis de los semiconductores ha hecho que determinados microchips y determinados bienes no puedan llegar a tiempo en determinados mercados. Por tanto, ha obligado a que esos mercados se abastecieran de otros bienes de otra parte del mundo, claramente. Y esto ha producido un incremento de los precios, porque tú, cuando estás acostumbrado a comprar a un proveedor que te vende a un precio que tienes pactado por una serie de acuerdos de suministro y, de repente, tienes que ir a buscar ese bien a otro sitio, lo más normal que aquel que te va a proveer de ese bien no te lo vaya a suministrar bajo las mismas condiciones y el mismo precio que tenías pactado con el proveedor histórico. Lo más normal que ese precio encarezca. Bueno, ese es el primer elemento, que es el factor geopolítico. Bien, tenemos un segundo elemento, y miro mi zuleta, que es el elemento de economía de consumo. Este elemento de economía de consumo tiene que ver con lo que se llama el shock de demanda. Es decir, que el hecho de que durante la pandemia no hayamos podido aprovechar, invertir nuestro dinero en, por ejemplo, viajar y determinadas experiencias que requieren de nuestra presencia y de nuestro desplazamiento, hayamos decidido en bloque a nivel mundial invertir ese dinero en otros bienes. Por ejemplo, en mi casa hemos comprado dos ordenadores, ¿no? Cosa que no estaba prevista. Y como ha sido en mi casa, seguramente habrá sido en la casa de muchas más personas, ¿no? A mis hijos. Mis hijos no han podido ir de viaje, de vacaciones, pero a cambio les he comprado una Play o una Nintendo, ¿no? Entonces, todo esto ha desviado los hábitos de consumo a ciertos elementos, ciertos bienes y ciertos productos que han tenido lo que se suele llamar un shock de demanda, ¿no? Es decir, que muchas personas han demandado de repente ese producto. Y cuando hay una alta demanda, los precios, ¿qué es lo que hacen? Subir, elevarse. Ese es el segundo elemento. Hay un tercer elemento que también está asociado con la economía de consumo, pero es el elemento inverso, que es el shock de oferta. Por shock de oferta, ¿qué es lo que se entiende? Se entiende la ruptura de las cadenas de suministro, la supply chain. Es decir, el hecho de que todos estos movimientos entre la guerra y la pandemia hayan obligado a las distintas empresas a buscar otros proveedores, ¿qué es lo que ha producido? Ha producido que las cadenas de suministro se han roto, lo que eran los, digamos, las geometrías, las arquitecturas históricas bajo las cuales se iban haciendo las transacciones y las peticiones de ciertos bienes a través de una serie de cauces, haya tenido que cambiar, se haya tenido que construir una nueva arquitectura, un nuevo suministro. Y claramente esto tiene unos costes. ¿Qué ha producido esto de repente? Que algunos proveedores que estaban acostumbrados a proveer a lo mejor en kilos de comidas o en litros galones de petróleo a sus clientes, de repente han recibido peticiones de clientes nuevos y esto ha roto su cadena de suministro, porque estaban acostumbrados a lo mejor a comprar tanto para vender tanto y de repente han tenido que comprar más o producir más para atender toda esa demanda. Eso ha roto sus lógicas internas y se han encontrado con rupturas de stocks y esto es lo que podemos definir como shock de oferta. Es decir, el no disponer de repente de los medios y del material, la materia prima, para poder producir bienes y servicios. Fíjate, de momento tenemos tres elementos. El elemento geopolítico, el elemento de economía de escala y de consumo y el elemento, digamos, de ruptura de producción, si queremos llamarlo de una manera. Pasamos al cuarto elemento que está incrementando los precios. Que esto ya no es tanto macroeconómico, sino microeconómico, depende ya de cómo algunos países están afrontando políticamente esta situación, ¿vale? Y en España tenemos un problema muy grande, porque las decisiones del gobierno no están yendo a favor de reducir la inflación, sino de incrementarla. Y en esto hay tres elementos. En este factor, que es el factor político, el cuarto factor, hay tres ingredientes de los que te quiero hablar. El primero es intervenir artificialmente en los mercados incrementando los salarios, ¿no? El incremento de los salarios mínimos interprofesionales, el progresivo incremento que se ha dado en los últimos meses, no deja de ser un dopaje de nuestras arquitecturas e idiosincrasias económicas, ¿no? Aquí hay unos políticos que están fuera de lo que son las lógicas bajo las cuales se acuerdan los salarios entre patronales y sindicatos, entre empresas y empleados, que intervienen y dicen, a partir de hoy, los salarios tienen que ser como mínimo esta cantidad. Y como mínimo esa cantidad significa subirla con respecto, subir esa cantidad con respecto al pasado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce esta intervención de los mercados? Que el empresario necesita, de alguna manera, extraer el dinero con el que tiene que pagar de más a los empleados de algo, ¿no? Y de dónde extrae ese dinero del producto, repercutiendo, por tanto, el incremento de los salarios en el precio final del producto, ¿bien? Entonces, aquí tenemos el cuarto elemento, primer ingrediente, que es la intervención política de los mercados en el apartado del salario mínimo interprofesional. Pero hay un segundo ingrediente dentro de ese cuarto criterio, dentro de este cuarto factor, que es también la reforma laboral. La reforma laboral ha producido un fenómeno bastante peculiar. El hecho de que prácticamente en España se han prohibido los... se han prácticamente prohibido los contratos temporales. Es decir, que solo hay un número muy limitado de casos en los que las empresas pueden realizar contratos temporales respecto a antes. ¿Esto qué obliga? Obliga a los empresarios a hacer qué? A contratar de manera indefinida. Y eso, a su vez, tiene una lógica interna. Es decir, que si yo como empresario me obligo a contratar de manera indefinida a un empleado, aún sabiendo que dentro de un periodo, si me va mal, tendré que prescindir de él, ese prescindir de él me obligará a tener que pagarle una indemnización por finalización de contrato indefinido, ¿bien? Y esa indemnización tiene un precio. Entonces, ¿de dónde extraigo nuevamente yo como empresario ese dinero para hacer frente a ese pago? Obviamente repercutiéndolo nuevamente en el precio final del producto, del servicio que estoy produciendo. Por tanto, el precio de esos productos se incrementa. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen que prever en algún momento el hecho de que van a prescindir de determinados empleados que han tenido que contratar por la reforma laboral de manera indefinida a ciertas personas y tienen que tener calculado y previsto lo que se llama la indemnización por finalización de contrato laboral. Bien, y hay un tercer ingrediente dentro de este cuarto factor que es el político que es que no hay interés por parte de los políticos, del gobierno, de intervenir en la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación aumenta también la recaudación de los impuestos del Estado. Sí, porque si el índice de precio al consumo se incrementa, entonces el IVA que se le va a repercutir, ¿vale?, que es un porcentaje sobre ese precio, también se incrementa. Por tanto, cuanto más sube la inflación, cuanto más suben los precios de los servicios y de los bienes, también el Estado recauda más. El Estado necesita recaudar por toda una serie de razones que hagan sostenible nuestro Estado de bienestar. Bien, fíjate qué importante que es ese cuarto factor. Pero hay un quinto factor que es el motivo de este vídeo, que es el factor psicológico. Sí, hay un factor psicológico de comportamiento que está haciendo que también los precios finales de los bienes y productos esté incrementando. Y tiene que ver con eso que se llama The Great Resignation, el gran despido. ¿Qué es eso del gran despido? Está sucediendo sobre todo en Estados Unidos y hay que considerar que esto va a impactar sobre todo en el precio de los bienes y servicios que nosotros adquirimos de Estados Unidos. Sí, en los últimos meses se ha observado una tendencia social en Estados Unidos que han llamado The Great Resignation, que es la tendencia de las personas a abandonar su puesto de trabajo, a dimitir, ¿no? A dejar su cargo, dejar su puesto, dejar la empresa, bien para buscar otro trabajo o bien para tomarse un periodo sabático. Bien, ¿qué está comportando esta tendencia? Una tendencia que se ha ido incrementando en los años y que ahora está en un boom impresionante. Quiere decir que es una tendencia que ahora mismo está en auge y se ha incrementado mucho respecto a hace 2, 3, 4, 5 años, ¿vale? Es como casi una moda social. Bueno, eso está obligando a las empresas o está implicando que las empresas tengan mucha más dificultad para encontrar talento y para retener, como se suele decir, su talento. Es decir, hacer que sus trabajadores permanezcan en su puesto de trabajo. Según una encuesta que había realizado Microsoft, entre el 43 y el 45% de su plantilla, te pongo un ejemplo, tiene planteado abandonar la empresa de aquí a 2 años, ¿vale? Fíjate, un 43%, casi uno de cada dos trabajadores. Entonces, si esto sucediera de golpe, imagina qué problemas debería de enfrentarse una empresa como Microsoft, que necesita talento, una empresa tecnológica, ¿bien? Entonces, ¿cuál está siendo la manera que están teniendo las empresas de hacer frente a esa tendencia? Claramente, dar mayores beneficios sociales e incrementar los salarios, dar bonuses. De hecho, no recuerdo si era Amazon, que recientemente ha publicado en determinadas zonas del mundo donde están buscando trabajadores que no encuentra, ha publicado unos anuncios que aquellos trabajadores, aquellas personas que decidan fichar para Amazon, tendrán un adelanto de no sé cuántos meses de su nómina y un bonus, que no recuerdo si eran 1.000 o 1.500 dólares, ¿no? Como si fuera un premio, simplemente por entrar y permanecer al menos 3 meses en la compañía. Creo que era 3 meses o 6 meses, ¿no? Fíjate qué incentivo, y claramente esos incentivos que tienen que ver, que son incentivos económicos, mayores beneficios sociales, incremento de bonuses, incremento de salarios, a dónde van a repercutir, el empresario tendrán que repercutirlo en el precio final de los bienes y servicios que adquieren. Por tanto, fíjate como este elemento, que es un factor psicológico asociado posiblemente al desencanto, a la desmotivación, a la realización personal de profesionales que están trabajando en compañías y que en bloque deciden abandonar su puesto de trabajo, abandonar la empresa, decidir dedicarse a otras actividades, está conllevando a las empresas a invertir mucho más en políticas activas de recursos humanos, y claramente esas políticas activas de recursos humanos que tienen un coste, se está repercutiendo en el precio final de los bienes y servicios que estamos adquiriendo. Mira, esto con un ejemplo te lo puedo detallar mucho mejor. Te habrá pasado últimamente de haber ido a un restaurante habitual, a un sitio donde estás acostumbrado, acostumbrada a ir, y de repente ver los precios como se han encarecido, ¿verdad? Bien, también te habrás dado cuenta de que recientemente se está haciendo, se está divulgando mucho la noticia de que faltan camareros en España, y desde la región de la que yo te estoy hablando, te puedo garantizar que se está hablando muchísimo de ello porque falta personal en la hostelería y no se encuentra. Muchas personas aprovecharon la pandemia, puesto que muchos bares y restaurantes habían cerrado, para reciclarse en otros sectores, ¿no? Y además está dando la circunstancia de que cada vez hay más trabajos que te permiten mucho más flexibilidad de horarios, poder trabajar online, y al final muy pocas personas quieren trabajar 8 horas al día, incluso por la noche, en fines de semana, y entonces el trabajo de camareros, cocineros, ayudantes de cocina, empieza a ser menos demandado por parte de las personas, ¿bien? ¿Qué están haciendo los hosteleros? Pues atraer a más personas, ¿cómo? Incrementando sus condiciones laborales, subiendo el salario, viendo que a lo mejor incrementando el sueldo pueden atraer a más personas, ¿bien? Pero claro, ese sueldo va a reducir su margen de beneficio, y los hosteleros que necesitan normalmente cuadrar cuentas, ¿cómo crees que van a hacer frente a esa situación? Tienen que repercutir ese incremento de salarios, claramente en el precio final de los productos, ¿no? De los menúes. Entonces, aquí tenemos que le incrementa la luz, le incrementan las condiciones laborales por razones políticas, salario mínimo interprofesional, reforma laboral, y claramente, incluso se tienen que encontrar en un contexto en el que no encuentran camareros y tienen que subir, además, su salario, bueno, esta es la tormenta perfecta para que a ti, al final, la paella, los domingos, al lado de la playa, te cueste un poquito más. Por tanto, esto nos lleva a una conclusión importante, que es el hecho de que, sí, está bien, que tengamos siempre cada vez mejores condiciones laborales, pero que esas condiciones laborales que mejoran no son gratuitas. En algún momento, si esto sucede de manera estandarizada, ¿no?, y extendida en toda la población, esto implicará que, también, el precio de los bienes tendrá que incrementar. Por tanto, al final, estas mejoras tampoco surten un gran beneficio. ¿Por qué? Porque también se está viendo que los precios de los bienes se están incrementando de una manera muy superior respecto a cómo se están incrementando los salarios. Y, al final, ¿esto a dónde nos va a llevar? Esto es como el juego de la manta, ¿no? Por un lado, tiramos, pero por el otro nos descubrimos, tiramos para cubrirnos el cuello y la barbilla, pero por el otro nos descubrimos los pies y el frío nos entra por los pies. Bien, ¿y tú qué opinas? ¿Hay algún otro factor que está influyendo, que crees que está influyendo en el índice de precios al consumo, en el incremento de la inflación? ¿Hay alguno que yo no he nombrado? ¿Hay alguno que es psicológico y que merece la pena tratar en este canal, que se dedica, precisamente, a analizar cómo la psicología permea las distintas áreas de nuestra vida y, en este caso, nuestra economía? Bien, escríbeme en los comentarios. Ah, y si este vídeo te ha gustado, no te olvides de darle a like, de compartirlos con tus amigos, tus vecinos, tu novia, tu novio, tus amantes... En fin, comparte, 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 que es la mejor manera de llegar a otra persona. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete también, dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo, que será muy pronto. Con esto es todo por hoy. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!